Primero que nada, me es una gran, gran alegría estar aquí presente en Villa Alemana, estar con Don José, a quien conozco, lo conocí hace mucho tiempo, los dos ya tenemos sus años de cortaje en el cuerpo, y por lo tanto también conozco Villa Alemana, y para mí sobre todo lo que él hace con las personas mayores, y este proyecto que están haciendo con el Ministerio de Vivienda, y la tecnología para las personas mayores puedan sentirse más protegidos, más seguros, es el único proyecto en Chile que está funcionando así, ustedes están siendo la muestra de lo que sí se puede, de cómo cuidar a las personas mayores, yo sé que él tiene un centro que está esperando inaugurarlo ahora muy luego, un maravilloso centro para las personas mayores, hice todos los talleres y todos los cuidados, las mismas señoras, los caballeros con que me ha tocado interactuar esta tarde, me dicen siempre, él nos quiere, él nos regalonea, nos cuida, nos respeta, algo que tanto piden las personas, simplemente respeto, algo que para uno es obvio, pero parece que no para todos, respetar, quererlo, visibilizarlo, atenderlo, ver cuáles son sus necesidades, y eso es lo que este gran alcalde, amigo mío, hace por toda Villa Alemana, no solo los adultos mayores, pero con mucho cariño por los adultos mayores. ¡Suscríbete al canal!